El trabajo de las manos de la señora Gloria Valdespino al menos ha sido reconocido a nivel estatal con un premio, sin embargo a su parecer ella empezó a trabajarlo para ganarse unos pesos y hoy como entretenimiento. En la Ciudad de México vio estas artesanías y dijo que en Champotón la oportunidad existía para hacerlas, retratando objetos casi en una realidad virtual. Es un oficio que me gustó que lo vi, lo vi yo personalmente en México que pasaba por las tiendas y me gustaba verlo, me llamó mucho la atención, yo dije algún día voy a aprender a hacer estas cosas y aquí en Champotón se me dio porque pues estaba muy tranquilo el pueblo y lo seguía haciendo y me gustó y así seguía adelante, adelante hasta que pues se hizo realidad todo mi sueño. ¿Cuál es el trabajo o artesanía más pequeño que le ha costado más trabajo hacer y cuál ha sido el más grande que usted haya hecho? Pues he hecho el más pequeño pues un como de esos que le dicen para mí ni rosarios, este pequeñito. Me ha costado trabajo bastante, logré hacer varios de varios colores y el más grande pues fue esa canasta que saqué adelante y otras que se dieron para el gobierno que estaba en ese tiempo, sí, flores y frutas. Doña Gloria cuenta con un reconocimiento a nivel estatal, este fue en el año 2000 con un trabajo simulando una botella de conservas. Es profesión y para mí ahorita pues ya me sirve de pasatiempo porque yo antes lo hacía pues para ganarme unos centavos, sí, es una profesión. Pero también, me han dicho que usted también tiene reconocimiento. Tengo un reconocimiento de que me gané un primer lugar, sí. ¿En qué consistió ese trabajo? Fue un frasco de chiles habaneros que hice y fue la única ocasión que aceptaron los chiles habaneros, me acuerdo, no sé si porque estaba Doña Elvia y Doña Araceli, estaba ahí en el Nesh Mahaná y no sé si por eso aceptaron que entrara en varios y entró el mío y me gané el primer lugar en ese tiempo, sí, estuvo muy bien, ni me lo esperaba igual. ¿Ese trabajo que consistió, chiles habaneros en conserva? Sí, chiles habaneros de migajón, todo, la cebolla fue migajón, la pimienta, todo era de migajón y el líquido era cera líquida, cera líquida y un frasco grande hizo. Otro de sus logros ha sido el perfeccionar el alambre y su cubrimiento. Sí, mucha paciencia y calma, mucha paciencia porque es un trabajo chiquito, tedioso y hay que darle la forma a las flores, todas las flores son hechas a mano y estas chiquitas son a mano cortadas con unas tijeras y las corto y las voy armando desde el alambre que lo voy forrando, corto el alambre, antes me ayudaba mi esposo pero ahorita ya no me ayuda, él me cortaba el alambre y el floratel lo corto y forro todo mi alambre, todo está forrado, por eso es que me dura también mi trabajo, porque en sí venden el alambre forrado pero está forrado con, con este, con, está forrado como con hilo y entonces con el tiempo como aquí en Campecha hay mucha salistre, se oxidaba y a mí no me gustó eso y yo lo fui perfeccionando, yo, porque la misma maestra a mí me decía que era alambre forrado, pero yo dije no, yo voy a buscarle que no se me oxide y lo logré también, eso fue un logro para mí igual, sí. Mientras pueda, la señora Gloria seguirá creando flores, frutas y hasta paisajes, algunas invitaciones de boda, todo a mano porque ese es el don que le regaló Dios y continuará creando obras de arte. Para Noti 13, José Colorado.